Hola, ¿qué tal? Feliz jueves, gente linda de literatura argentina, espero que estén muy bien. La idea de la clase de hoy es que sea una clase breve, así que trataré de ser concisa en la medida de lo posible. Vamos a trabajar, elegí, fíjense, fui bastante discreta, no me pueden decir, es un solo cuento de Juan José Saer que tenían para leer. Sombras sobre vidrio esmerilado, es un texto que me encanta, que me fascina, parece que soy un vendedor ambulante, es un texto que me encanta, amo solemnemente este cuento de Saer. Les dejé también en el Classroom un pequeñísimo corpus teórico, que son nada más que dos textos, dos textos muy importantes, pero dos textos al fin. Uno es otro capítulo más del libro Las tres vanguardias de Ricardo Piglia, en este caso hay dos clases, dos capítulos que son sobre Saer, elegí la primera de las dos como para que la lean, está muy bueno, se los súper recomiendo. Vamos a leer hoy acá unos fragmentos a manera de cita y un texto de Sarlo, de Beatriz Sarlo, que ya apareció un montón de veces en la materia, la querida Beatriz. Sarlo es como la viuda de Saer, la viuda que no fue, digamos, porque no fueron pareja, pero es probablemente una de sus mayores exégetas. Así que me parecía interesante dejarles un texto de ella, ella tiene un montón escrito sobre Saer, elegí uno solo, que es como un artículo de divulgación, tiene incluso un libro escrito, un libro que no lo leí, pero asumo que debe estar muy bien, tiene muy buenas críticas, que se llama Zona Saer, y tiene un montón de artículos teóricos escritos al respecto de la obra de Saer. Así que, esto que quiero, que subrayo con esto, que lo que estoy tomando es solamente una pequeña porción que me parecía que se aplicaba bien al texto que tenían ustedes para leer. Ustedes saben que nosotros estamos haciendo como una especie de paneo por la literatura nacional, lejos está de nuestra voluntad trabajar como expertos, lo que nos importa a nosotros es qué herramientas de escritura nos puede dejar la obra de cada uno de estos autores, y también esta mirada que decíamos, siempre problematizadora respecto de la tradición literaria argentina y respecto también del canon. Bueno, la propuesta de Sarlo, que acompaña, no sé si Piglia, pero seguramente acompañan otros, como por ejemplo Martín Coan, es que Saer es el gran omitido por el canon oficial, digamos, no sé si omitido, pero soslayado un poco, por el canon oficial de la segunda mitad del siglo XX. Los dos subrayan que se trata del mayor escritor después de Borges, opinión que podemos o no compartir, pero bueno, lo cierto es que lo inscribe adentro de una tradición canónica muy grande, muy intensa. Bien, algunas cuestiones muy generales sobre Saer, no lejos está de mí querer hacer una semblanza biográfica, pero algunas cuestiones muy generales, Saer nació en la provincia de Santa Fe, en un pequeño pueblo de la provincia de Santa Fe, en el año 1937, y murió en el 2005 en Francia. Vivía en Francia desde el 68, por ahí más o menos. No fue un exilio concretamente político, en primer lugar se fue con una beca de estudio y de trabajo, así que no fue un exilio político, digo, a diferencia de otros autores que hemos visto también del programa. Decía, hay muchas cosas que van a marcar, como la particularidad de Saer. Lo cierto es que tiene un corpus de textos, de cuentos y novelas, que abarcan muchos años, o sea, más de 40 años de producción. El primer libro, la primera novela que publicó es del 63, y la última que preparó para su publicación, porque fue publicada después de muerto, fue póstuma, es de 2005, ¿no? Así que imagínense que lejos estará de... Aparte, un tipo tan experimental, como siempre se caracterizó él por ser, lejos está de poder ser su estilo caracterizado, ¿no? Bueno, brevemente, porque se trata de una producción de muchos años, bastantes textos, muchos textos, y muy variopintos. Así que sí podemos señalar como zonas de su obra. En la primera zona que podemos señalar, y esto se los menciono porque me parece interesante, porque así también vemos como... Vieron que una de las cosas también que nos interesa acá es trabajar como sobre los modelos de intelectual que fueron sucediéndose, o que podemos ver representados en cada uno de estos autores y autoras que trabajamos en el programa. Bueno, en Sager podemos ver un tipo que por lo pronto fue un escritor casi profesional, ¿sí? Sin llegar a ser terriblemente exitoso, y en general vivía del trabajo de la docencia. Lo cierto es que la escritura, viviendo en Europa también, se le hizo mucho más sencilla la tarea de escribir de forma profesional. Sus primeras novelas, sin embargo, las editó acá en El País, y las dos primeras son de corte como existencialistas. Vieron que hablábamos un poco, y también las que están conmigo en literatura latinoamericana, vieron que el existencialismo pegó muy fuerte acá en el cono sur, incluso, y no tanto, ¿no? Porque también vimos que Fuentes tenía un periodo de novela existencialista, que les había ofrecido también a los autores una oportunidad única que tenía que ver con amalgamar como una especie de proyecto filosófico junto con un proyecto literario. Y que eso era, tenía algún viso de novedad, algún viso, digo, porque en realidad la tradición clásica ya aparecía, pero que sedujo mucho a los autores de la región y de este periodo. Bueno, Saer fue uno de estos, al igual que Donetti, digamos, que fue como el gran escritor existencialista del cono sur, Saer también abrevó en las aguas del existencialismo de Sartre y de Camus y de Simón de Beauvoir durante algún tiempo, sobre todo sus dos primeras novelas, son de corte bastante marcado, bastante existencialista, una que se llama Responso y La Vuelta Completa, que son como de la primera mitad de la década del 60. Al fin de la década del 60 publica la novela que consideran la crítica, en general considera que es como su entrada en el universo maduro de Saer. Siempre odio ese tipo de cosas, porque ¿qué significa antes? ¿Que estaba verde? No sé. ¿Que es menos Saer que lo que era antes? Pero bueno, nada, repito lo que dice la crítica, repito lo que van a encontrar también en la obra de Sarlo. En Cicatrices ya empieza a verse una de las características saerianas por excelencia, que es como la fragmentación de los puntos de vista. Va a haber un mismo hecho, que es una muerte, un obrero metalúrgico que mata a su mujer, y el mismo hecho narrado desde distintas perspectivas y viendo cómo afecta a distintos actores dentro de este universo. Es una novela muy interesante, está muy buena. Además, a mí siempre me gusta, porque vieron que a mí me interesa siempre particularmente cómo eso interactúa con el contexto. Y en Cicatrices se puede ver muy bien cómo puede aparecer, digamos, un contexto puede aparecer de chanfle, tocando la obra. Creo que en Cicatrices aparece, el gran tema del que no se habla, pero está, es la proscripción del peronismo. Todos estos actores son, en general, de la clase obrera y son peronistas, y están un poco como bolas sin manija después de la proscripción. Es una novela muy interesante y a mí esta forma tan ilusiva de tratar con el contexto me parece una joya. Unos años después, ya viviendo completamente en Francia, instalado, y después de haber tenido como unos traspíes muy chotos en su vida, unos periodos bastante oscuros, en el 74 publicó El limonero real, que es una de las obras que cuando la gente dice Sarr dice El limonero real. Y la mayoría de la gente que dice El limonero real después no leyó El limonero real porque es un libro muy difícil. No sé, es mi percepción, ¿no? Y mi estadística informal. Es un libro muy complejo, muy experimental. Para mi gusto, a mí no es lo que más me gusta de Sarr, ni a palos. Pero bueno, hay gente que es fanática del libro, se van a encontrar también. Muchos. Muchos exegetas de la manera de Sarr de El limonero real, concretamente. Hacia finales, no me acuerdo si finales de la década del 70 o comienzos de la década del 80, publica Nadie, Nada, Nunca. También una novela, por supuesto, siempre muy rupturista, ¿no? Tratando como de siempre de hacer cosas nuevas. A él era un tipo, evidentemente, que tenía, después vamos a ver, una filosofía estética que lo empujaba hacia la innovación permanentemente y hacia los límites, hacia los bordes de lo literario, ¿no? En Nadie, Nada, Nunca podemos pensar que trabaja casi como desde la matriz genérica, ¿no? Tomando la matriz de un género, ¿vieron? Como decíamos después, respecto de la novela de espionaje, no es una novela de espionaje. Toma algunos elementos de la novela de espionaje que moldean algunas partes del relato para convertirlos en otra cosa, ¿no? Bueno, lo mismo un poco podemos pensar que hace Saer, con Nadie, Nada, Nunca, una muy buena novela, a la que lo sucedió después, esa novela breve, esa novel, que se llama El Entenado, que fue como, por lo menos acá en Argentina, yo no sé, en otros lugares del mundo, fue como su momento de consagración, ¿no? El Entenado es una novela... Le dicen histórica, pero no porque trabaje como con elementos de la realidad, digamos. Es histórica porque está ambientada en otro momento. Está ambientada a comienzos de la conquista española, en un tipo que queda viviendo como Entenado, ¿vieron? ¿Cómo se llama El Entenado del Padrino? Tom. Tom. Tom, el que vive con ellos, pero que lo tratan como un hijo, pero no es un hijo. Bueno. ¡Ay! Tom, el Robert Dual. Bueno, no sé el apellido del personaje. Vive Entenado en la comunidad de los indios con las tiné. Y tiene como una especie de narración, como el doble punto de vista, ¿no? Desde el afuera y el adentro de eso, que es muy interesante. Al Entenado le sucedió Glossa. Voy a llegar hasta acá, nada más con la sucesión de las obras, porque quería llegar también un poco a Glossa. Glossa es mi novela favorita de Saer. Y es mi novela favorita porque aparecen algunas cosas que son muy de la narrativa de Saer, como la narración desde distintos puntos de vista, las que complementan un mismo hecho, o la fragmentación de un mismo hecho, mejor dicho. Pero además con el componente del humor. Porque ¿de qué se trata Glossa? Son dos personajes que van caminando por la calle, dos personajes que aparecen en muchas obras de Saer, que van caminando por la calle, por el centro de una ciudad, un pueblo, porque son 20 cuadras más o menos, y van tratando de reconstruir una fiesta, la fiesta que pasó la noche anterior. Pero ninguno de los dos había estado en la fiesta. Entonces van tratando de reconstruir esta fiesta, donde evidentemente en esta reconstrucción de un hecho en el que no estuvo, hay un carácter muy metafórico de que es también el ejercicio de la literatura, de hacer literatura para Saer, y por qué no también el ejercicio de la vida. Después vamos a hablar un poco sobre eso. La forma en la que plantea el texto Glossa también tiene una referencia a otro texto a su vez, que en este caso es El banquete de Platón. Algo que le gustaba mucho a Saer, trabajar con la forma, con la estructura que le planteaba un clásico y hacer después otra cosa. Vieron que yo alguna vez les comentaba, que eso siempre a mí me despierta un poco de envidia de que la gente del teatro lo hace con tanta facilidad. Decir, bueno, esto que hice es toma Hamlet, pero lo trabaja desde... Bueno, nosotros es como que en la literatura está todavía esa fantasía de la originalidad total, de la originalidad plena, de alguien que se le ocurre una idea de la nada, que además de ser una idea, desde mi perspectiva, ficticia, una ficción construida alrededor de la generación de las ficciones, es por otro lado poco fecunda. Me parece que hay ahí un magma a explotar muy interesante que tiene que ver con todas estas narraciones que circulan en nuestra cultura y que se pueden siempre repensar de modos novedosos, para decir cosas nuevas. Hay algo para mí a pensar ahí en relación a lo que hace el teatro y lo que nosotros no hacemos. Bueno, nada, me fui un poco de tema. Bueno, publicó después algunas otras novelas. Yo creo que la década del 80 es la década como de consagración de Zahler. Quiero decir, fíjense, un tipo que venía escribiendo desde la década del 60, en la década del 80 es donde termina de cuajar una idea, donde termina de cuajar también, porque no un estilo. No sé, me llega a escuchar Zahler y me mata. Para ella todo es perfecto lo que escribió, pero no hay nada imperfecto en lo que estoy diciendo igual. Después, bueno, editó algunas. Una novela policial en el medio, una novela mucho más de género, digamos, que se llamó La Pesquisa. Esa fue medio bestseller para la época. Y finalmente, la novela, que es como su opus magnum, que editó póstumamente, editaron póstumamente por él, en el 2005, que se llama La Grande. Y que es una novela que en cierta medida está como inconclusa. Un proyecto muy ambicioso, el de La Grande de Zahler. Contextualmente, siempre hay que pensar que Zahler estuvo, digamos, como al margen de un montón de cosas que pasaban en las modas literarias de la época, si se quiere. Vamos a ver que ese es como uno de sus sellos personales, por lo menos según Piglia. En particular, respecto del gran fenómeno que ocupó la literatura de la región hasta fines de la década del 70, que fue el boom de la literatura latinoamericana. Él fue abiertamente un opositor a las estéticas que se podían encontrar en el boom, pese a que es cuestionable si estaba tan afuera o no. Pero lo cierto es que fue un manifiesto opositor a todo eso. ¿Cuáles son las influencias que van a encontrar que son más perceptibles, por lo menos en la lectura de Zahler? No solo de Sombras sobre vidrios merilados, sino también del resto de sus textos. Bueno, por un lado, la enorme influencia de la lírica, de la poesía, para Zahler, la respiración que correspondía también a la narrativa era la lírica, era la respiración a la que había que apuntar. Después vamos a volver un poco sobre esto. En particular, le interesaba a él, al que él consideraba su gran maestro, que era Juan L. Ortiz. Hablamos en algún momento sobre Juan L. En alguno de los talleres de poesía salió. También cuando hablábamos de cómo sucede eso en la poesía, que hay una figura que logra congregar a su alrededor una suerte como de... No, iba a decir culto, pero no es lo que quiero decir exactamente. Pero suele congregar un montón de voluntades que siguen esa línea. Bueno, Juan L. vivía casi como una eremita en el costado del río y estos escritores, como por ejemplo Zahler, en su juventud, iban en una especie de viaje iniciático, tenían que subirse unos barcos, qué sé yo, para hablar con él. y era esto, como una especie de gurú literario. Digo gurú y es horrible, van a pensar cosas espantosas. Hoy estoy con mala selección de palabras. Ojo, ojo, ténganme cuidado. Estoy con la selección de palabras incómodas. No, quiero decir, alguien que realmente orienta desde como una especie como de marco teórico y por qué no espiritual también la producción de otras personas. Cada uno de ustedes verá, está bueno este ejercicio también pensar en qué punto es así o en qué punto algo de eso pasó en la vida de cada uno y una de de nosotros. Yo tengo mis propios gurúes y lo digo positivamente. La mayoría ya están muertos. Ay, qué horror. Qué grande estoy. Bueno, eso por un lado, la impronta y la respiración de la lírica. Piglia va a decir que va a ser como el gran rector y el gran elemento rector y por otro lado como la gran metáfora a la que alude la narrativa de Zaheer. Y por otro lado la enorme influencia al igual a él no le habrá gustado esta comparación pero al igual que el resto de los autores del periodo y sobre todo de los autores del boom la gran influencia que tuvieran algunos escritores de vanguardia por ejemplo Faulkner ¿sí? Ya hablamos un poco de Faulkner en alguna oportunidad las personas que hacen conmigo literatura latinoamericana lo han visto hasta mencionado hasta el hartazgo justamente por esta especie como de rol de paterfamilis de la generación del boom pero lo cierto es que de Faulkner el propio Zaheer va a tomar vamos a decir dos ideas que son un poco dos ideas que aparecen también en otros autores como por ejemplo en Onetti por un lado la idea de la construcción de un espacio ustedes saben que Faulkner trabajaba con una especie como de espacio iba a decir de cronotopo pero como una especie de espacio ficcional ideado por él que se llamaba Joknapatalfa impronunciable e inescribible todavía que es una suerte de arquetipo del pueblo de los sur de los Estados Unidos es todos los pueblos del sur de los Estados Unidos al mismo tiempo que no es ninguno de ellos toda su obra no pero buena parte de su obra novelística transcurre en este pueblo que él idea a la manera como de un cosmos de un orden quiero decir y esto lo vimos en latinoamericana perdón las que tienen que volver a escucharlo aquellos dos personajes que protagonizan una de las novelas en la siguiente novela uno pasa caminando por la vereda y el otro es el primo del protagonista en una tercera novela los que protagonizan la segunda novela vivieron antes en esa casa son relaciones así lo que hace Faulkner es inventar una suerte de universo un universo que tiene personajes tiene vínculos que aparecen una y otra vez en sus sucesivas obras bueno eso es lo que lo que va a hacer Faulkner por un lado va a tener una serie de personajes que van a aparecer una y otra vez en sus obras por ejemplo Tomatis que aparece en sombras sobre vidrios merilados el que viene a hablar con Adelina bueno ese personaje es un personaje clásico de Saer va a aparecer en casi toda su obra novelística Ángel Leto otro también aparece en muchas de esas obras lo que elabora es un cosmos de personajes el matemático el matemático que protagoniza Glossa por ejemplo también aparece en otras lo que inventa es un cosmos un cosmos de relaciones entre los personajes también ¿no es cierto? y me parece a mí que es como una especie de momento esto por un lado y por otro lado un espacio en el que transcurren estas historias en el caso de Faulkner tenía un nombre en el caso Donetti tenía otro nombre que era Santa María que es como una especie a mitad de camino entre Buenos Aires Rosario Montevideo una de estas ciudades litoraleñas grandes bueno el espacio donde transcurren las obras de Saer no todas pero buena parte de las obras de Saer también es el mismo como una especie de colastinés ¿no? que era el lugar en el que en el que él vivió que está al norte de la ciudad de Santa Fe fíjense hasta qué punto ¿no? la impronta de Faulkner otra vez no es que Faulkner esté inventando nada también lo robó digamos lo que hizo fue sistematizar algunas cosas que estaban dando vueltas en la literatura de la época pero sin lugar a dudas su obra es de capital importancia para la región y muy particularmente para Saer otra cosa también que va a aparecer un montón va a tener que ver con la también con la idea esta de Hemingway de narrar solamente una parte de la historia que hay otras cosas de la historia que quedan elididas no se cuentan no se narran en el caso de Saer digamos lo que él siempre está tratando como de impugnar es la idea de que hay un hecho narrable ¿no? y por eso siempre aparecen distintas versiones de un mismo hecho distintas miradas sobre un mismo hecho esto que les comentaba un poco sobre alguna de las novelas sobre Glossa por ejemplo o sobre Nada Nadie Nunca bien eso entonces un poco como generalidades de la obra de Saer siempre que hablemos de Saer van a aparecer estas cuestiones va a aparecer la idea de la exploración vanguardista digamos de la construcción del espacio de la reiteración esto que nosotros llamamos en literatura la intratextualidad ¿no? como aparecen un universo de personajes aparecen en una serie de obras de un mismo autor por eso intratextualidad y no intertextualidad ¿no? y por otro lado el enorme el enorme peso digo peso y también suena peyorativo no les digo que estoy eligiendo mal las palabras hoy el enorme influjo que va a tener la lírica la lírica litoraleña muy concretamente en la obra de Saer ¿no? de hecho nuestro personaje va a ser una poeta ¿no? vamos ahora entonces si les parece bien a a seguir un poco la la propuesta de Piglia en las tres vanguardias el libro que del que les dejé unos capítulos si alguien quiere el libro completo me lo pide ¿eh? no lo subí completo para que ustedes sepan exactamente qué leer y no tengan que estar haciendo el rastreo pero si alguien quiere lo tengo completo también así que me lo me lo pide y lo subo lo mismo siempre que les interese algo pero que no esté en el classroom por las dudas pídanmelo porque yo la mayor parte de las cosas las tengo digitalizadas o sea ya tenía el programa casi todo digitalizado antes de la de la pandemia y después bueno la pandemia nos obligó a todos a a volcarnos completamente a lo digital así que tengo la mayor parte de las cosas que que les subo que les comento las tengo digitalizadas así que si hay algo por ejemplo algún texto que yo menciono que no que no consiguen o que no tienen o que quieren leer me avisan y yo se los se los mando o los subo al classroom ¿se acuerdan que Piglia decía ¿no? sobre vamos a retomar un poco lo que dice sobre Puig para pasar ahí a lo que dice sobre Sal pese a que en el libro está en orden al revés ¿no? ¿se acuerdan que sobre sobre Puig decía que Puig era como una nos presentaba a nosotros como lectores y representaba también para la para la historia de la narrativa una suerte de respuesta frente al agotamiento de las como de las formas tradicionales de la novela ¿no? la novela había tenido unas formas tradicionales que lo habían hecho el género más importante del siglo XIX y que a comienzo a comienzo no a partir de la década del XX del siglo XX empieza como a agotarse en tanto tal y por eso aparecen como las respuestas vanguardistas ¿no? estas respuestas como por ejemplo Joyce o Virginia Woolf ¿no? que vienen a a tratar de romper con las formas tradicionales de contar que tenía la novela hasta el momento bueno lo que dice Piglet que va un poco más allá en el tiempo podemos pensar como a partir de la segunda guerra mundial es que si vimos que una respuesta al agotamiento de las formas tradicionales de la novela era la de Puig ¿no? una de las respuestas posibles frente a eso ¿se acuerdan qué era lo que decía sobre Puig? Piglet decía bueno lo que hace Puig es tomar el tipo de narración de los medios de masa de los más media y con eso hacer otra cosa ¿sí? darle una vuelta completamente diferente esa era la hipótesis de Piglia ¿no? después nosotros seguimos desarrollando un montón de cosas que dice sobre sobre esto bueno pero lo cierto hay un problema ¿no? está la novela que encuentra sus formas agotadas y encuentra sus formas agotadas en parte por la aparición de estos medios masivos de comunicación que ofrecen otras formas de contar historias que evidentemente son más atractivas diría el lector medio tarado ¿se acuerdan que decía la cita la clase pasada? bueno ¿qué pasa con eso? ¿cuáles son las respuestas posibles a eso? eso es lo que él trata de explorar en las tres vanguardias si una de las respuestas es tomar esas formas para hacer otra cosa para explotarlas desde adentro que sería la respuesta de Puig otra de las formas posibles es la respuesta de Saer ¿y cuál es la respuesta de Saer al problema del agotamiento de las formas narrativas y de esta competencia que le sale con los más media con los medios de comunicación masiva? bueno la respuesta de Saer para Piglia es la negación rotunda ¿sí? lo que va a decir Saer para Piglia es que el artista verdadero el escritor debe darle la espalda por completo a los medios masivos de comunicación porque los medios masivos de comunicación no son otra cosa más que serializaciones ¿no? lo único que proponen son modelos y donde hay modelo no hay arte sería algo así voy a leerles unas citas perdonarán por lo largas que son pero el texto está muy bueno en todo y me costó mucho decidirme ¿vieron? son las pequeñas tragedias de preparar la clase ¿qué voy a leer? esto esto les leo esta cita que es medio larga ustedes notarán que la definición que estamos comenzando a dar de esta poética es una respuesta formal a una cuestión más general ligada al debate entre la narración como pura información en los medios de masa y la narración y la gravitación de la lírica en la literatura ¿no? entonces tenemos como dos polos por un lado la importancia de la narración del hecho de los sucesos que vendría a ser el lugar en el que están los medios de masas y por otro lado la importancia de la lírica hay ahí una dicotomía así volvemos a la oposición de Henry James entre novela experimental como arte y la novela de masas como entretenimiento la escisión del público es una mirada posible por supuesto sobre esto hay un montón que problematizan de otra manera ¿no? la respuesta de Saer ligada a una gran poética plantea que la cultura de masas no es sino la denegación del arte es decir la pérdida de cualquier cualidad artística en la circulación masiva en la estandarización frente a esa difusión estandarizada de formas y contenidos lo único que resiste o mejor vamos a decir una y otra vez la palabra resistencia lo único que resiste o mejor el único que resiste es el artista que constituye su poética como una resistencia ¿sí? entonces para Saer el artista es el tipo que resiste justamente a la estandarización que proponen los medios con comunicación masiva ¿no? masivos Saer establece la no comunicación como un modo de criticar la comunicación normalizada criticar las formas establecidas es el primer movimiento social de resistencia a la cultura del estereotipo que hace del consumo su valor ideal una obra que resiste los procedimientos de este consumo intenta en cierto modo darle a una sociedad una respuesta utópica y antirreal fíjense hacia ese lado entonces avanzaría la literatura la propuesta literaria de Saer la vanguardia que implica Saer justamente hacia una respuesta que es del orden de lo utópico y antirreal la negación de lo real en el caso de Saer esa negación de lo real también se va a traducir en la negación de la anécdota a contar contra el kitsch fíjense contra el kitsch lo mismo que usa copta para transformar Saer directamente lo anula dice contra el kitsch y la manipulación de los medios de masa en Saer el poeta se postula como el único capaz de preservar la verdad del lenguaje de la tribu el único capaz de construir alrededor de una secta un espacio de resistencia a esa homogeneización generalizada la figura de Adelina la poeta en sombra sobre vidrio esmerilado es la primera ficcionalización que hace Saer de ese lugar de resistencia el cuento es del 67 es bastante temprano en la obra de Saer lo que postula Piglia es la primera vez que esa idea de que el poeta es el tipo que logra estar de espaldas y ofrecer un espacio de resistencia a la homogeneización del ay es difícil decir rápido homogeneización de los medios masivos de comunicación ese es el lugar del poeta ojo pensemos poeta en términos amplios el tipo que genera una poética sería en el caso de Adelina es literal Adelina es una escritora es de poesía escribe sonetos fíjense además el gesto antimoderno de Adelina el gesto de la retaguardista diríamos de la retaguardia que implica escribir sonetos sigo lo que importa es esa gran figura del que resiste se llame del que resiste se llame Juan L. Ortiz en la realidad o Jorge Washington Noriega o Irginio Gómez en la ficción son todas como carnaduras de esta figura del tipo que se opone a lo real que es podríamos pensar por qué no formas transfiguradas de referirse a Juan L. Ortiz y quizás a un ideal del ser también para el propio Sagar ¿es Adelina otra carnadura de Juan L.? yo creo que sí también seguimos en sombras sobre vidrio esmerilado que es uno de los grandes relatos de la literatura argentina yo estoy de acuerdo nosotros vamos a empezar a leer los procesos de ficcionalización de una poética esta mujer me pica el oído esta mujer que por un lado es un personaje patético es también el modelo del artista que resiste y paga con su cuerpo y con su vida la fidelidad a la forma paga con su cuerpo y con su vida paga con su retiro del mundo del retiro del mundo de los sentidos retiro del mundo de lo sensual ¿no? ¿hasta dónde sabe Saer que esta tensión es trágica? ¿hasta dónde el mundo del consumo y del mercado no tiene más resistencia que la figura frágil del poeta del cual el ejemplo más alto es por supuesto Juan L. Ortiz ese poeta al que todos visitaban que vivía en las orillas del río al borde de la miseria cultivando la pureza de la lírica de espaldas a cualquier posibilidad de seducción de este mundo estandarizado frente al cual funciona como el héroe en el sentido de Baudelaire para Benjamin en la figura está funcionando una vanguardia y una tradición la paradoja en la obra de Saer es que la figura no es el narrador sino el poeta o sea el tipo que está o sea es el poeta funcionando en la narración hay una paradoja ¿sí? no elige narrar esta oposición a la homogeneización a la estandarización desde la poesía misma ¿sí? hay una paradoja que me resulta hermosa a mí digo porque lo otro hubiese sido quizás una respuesta como más evidente ¿no? a la problemática bueno acá hay otra respuesta posible la siguiente cita es del propio Saer de del concepto de la ficción uno de los dos libros de ensayos que publicó toda la literatura dice Saer toda la literatura viviente en la Argentina es letra muerta para la cultura oficial se puede decir que al menos desde 1950 los más media instalaron en el lugar de la escritura el reino del estereotipo el arte de segunda mano de la tautología oficial de la fraseología hueca que repite con una servilidad calculada las simplificaciones de los verdugos y de los mercaderes te enojaba mucho el tema Juanjo te enojaba mucho el tema el poder político la censura los imperativos de la rentabilidad el trabajo de promoción de las editoriales y los medios audiovisuales suministran las consignas que según ellos debe seguir el producto estético para que no solo el artista sino también el consumidor se adecuen a ellos que la sociedad mercantil se ilusione con la recuperación de las obras mayores de la literatura oficializándolas es un fenómeno que merece ser estudiado en detalle fíjense se ilusione se haga la ilusión de que en realidad está trabajando con obras importantes un detalle algo a analizar pero podemos afirmar desde ya que estas obras siguen siendo de cierta manera secretas y escapan siempre al juego de la oferta y la demanda y que solo el amor y la admiración puede entrar en su aura viviente y generosa que hermoso lo voy a volver a leer porque es muy lindo podemos afirmar desde ya que estas obras las obras verdaderamente importantes siguen siendo de cierta manera secretas y escapan siempre al juego de la oferta y la demanda y que solo el amor y la admiración pueden entrar en su aura viviente y generosa acá para mí hay como una especie de gesto intenso que contraría un poco la voluntad de Sarlo o Martín Coan por ejemplo quieren instalar a Saer adentro del canon pero como instalar adentro del canon a alguien que execra que odia el canon ¿no? es una pregunta para Sarse digo y que no es solo una cuestión retórica que desde los actos mismos busca escapar busca escapar de la cosificación que es también el canon se los dejo picando como diría cualquiera vuelvo a decir más adelante Piglia en Saer el artista está siempre escindido separado de sí mismo la poeta Adelina de sombra sobre vidrio esmerilado tiene una doble en la hermana que vive una vida normal hay que leer esos dos personajes como uno solo lo que hace Saer es establecer la duplicación en lo real constituye la vida mutilada de esa mujer que en el dolor de su propio cuerpo genera la forma de la poesía que escribe Adelina es la quiero ser el cuerpo del poema con mi cuerpo de Pizarnik es la carnadura de eso ella le explica a Tomatis en la secuencia en la que se encuentran ella le explica a Tomatis el poeta de la otra generación porque cree que no hay que unir el arte y la vida le dice que por un lado están las mutilaciones y por otro los sonetos fíjense que hermosa concepción sobre y contextual pero también hermosa concepción sobre la poesía y cuántas veces nosotros hablamos sobre esto de la relación entre arte y vida cuántas veces ya con cuántos autores distintos desde Sarmiento hasta acá por lo menos apareció esta dicotomía entre arte y vida Adelina es una respuesta a eso arte y vida no pueden estar juntos porque una cosa son mis mutilaciones el pecho que le han tenido que sacar y otra cosa es el soneto necesariamente son cosas diferentes y Tomatis le contesta algo así como bueno si ustedes hubieran fornicado un poco más quizás hubieran escrito textos menos atados a la forma cerrada del soneto es decir se pone en la posición contraria hay que unir el arte y la vida Hemingway otra vez volviendo a la dicotomía ¿se acuerdan? con la que lo presentábamos que era como Hemingway o Borges bueno acá sería Tomatis o Adelina en cambio en la poética de Adelina la vida es enemiga del arte porque ha quedado en manos del movimiento de estandarización y el poeta es el que está exiliado de allí ay me encanta esa idea ¿no? lo más notable quiero aclarar que al menos de haber leído ya muchas veces este texto lo leí hoy a la mañana pero ven que me sigue generando la misma fascinación lo más notable es que Zahar duplica todo el tiempo la hermana de Adelina es una especie de emanación de su cuerpo que hace todo lo que ella debió haber hecho ella sigue el trayecto de su hermana como si fuera el de su vida posible esa es una de las lecturas más lindas que pienso yo sobre sombras sobre vidrio esmerilado la otra lectura no está ya tanto en Piglia pero sí la pueden encontrar también ¿por qué no? en Zahar es pensar que tanto que digamos en la poética de Zahar para seguir usando los términos de Piglia pero muy particularmente acá en sombras sobre vidrio esmerilado lo que aparece es que la idea de narrar misma es una imposibilidad ontológica hay algo que es imposible de ser narrado eso es a lo que debe asediar la literatura eso es lo que debe acecharla ¿no es cierto? por eso la hermosa metáfora de lo que está del otro lado del vidrio esmerilado ¿no? me parece que en la metáfora de Leopoldo bañándose y vistiéndose del otro lado del vidrio y ella viéndolo acá hay una relación hay una mirada muy estrecha sobre sobre el arte y la vida ¿no? ya vemos donde quedó Adelina en esa dicotomía y por otro lado también hay una relación sobre sobre qué es lo que debe hacer la literatura con la anécdota con lo contable en definitiva ¿no? y para saber está de este lado del vidrio esmerilado y lo contable la anécdota está del otro lado ¿sí? el gesto por autonomía del novelista será el de aquel que trata de aprender algo inaprehensible ¿no? aquel que trata de capturar un mundo que sea fragmentado por completo no sé cuántas veces hablamos ya de la fragmentación del mundo en lo que va de la materia ¿no? pero sobre todo de esto que empezamos a ver que sucede después de la segunda guerra mundial donde la realidad ¡pum! se astilla ¿no? bueno narrar ese mundo fragmentario es una imposibilidad ontológica ¿sí? y eso es lo que viene a contarnos un poco la obra de Saer en general y el vidrio esmerilado del otro en particular estoy viendo porque miro para allá porque ustedes no lo ven acá pero les voy a mostrar nunca hago esto ¿ven? esa de ahí es una gran gran ventana que tiene mi cuarto nuestro cuarto arriba y es vidrio esmerilado vidrio esmerilado muy grueso porque es una ventana que tiene 100 años que hace que perciba exactamente el mundo así como Saer quiso mostrárnoslo en sombras cuento formidable ¿no? esa realidad astillada inenarrable es a su vez infinita ¿sí? como toda como como todo en ese astillarse además de no poder contarse la totalidad no se puede contar porque es infinita esa realidad hay infinitas infinitos puntos de vista en eso un poco me hace acordar al gran proyecto que según Piglia sigue también un poco el sombra sobre el vidrio esmerilado que es el proyecto de Ulises ¿no? de Joyce la idea de bueno narrar un día que sea un mundo ¿no? que vaya hacia las profundidades del todo algo parecido yo siempre prefiero el ejemplo por cuestiones de predilección personales no porque me parezca mejor o peor con qué uno vibra ¿vieron? que siempre hablamos de eso con qué cuerda vibra mejor lo que yo creo que es Dalloway ¿no? Mrs. Dalloway de Virginia Woolf y creo que ahí también hay una reflexión sobre el tiempo y sobre la realidad muy adelantada en ambos casos en el de Joyce y en el de Woolf al resto de su época sobre la idea también esta ¿no? de la consagración del instante diría Octavio Paz es un instante que es a su vez el mundo en su totalidad bueno algo así viene a ser sombras sobre vidrio esmerilado también ¿no? donde está condensado en esa en esa hamacarse mirando al acuñado está condensada la historia de una vida y también ¿por qué no? estas reflexiones tan ondas y tan profundas sobre sobre el arte la la analogía además perdón esto me olvidé de decirlo pero la analogía de Piglia con el Ulises de Joyce está también cimentada por digamos esta figura de Leopold Bloom que no sería otro más que el propio Leopold el cuñado al que ella está viendo y en esa analogía que plantea Piglia Adelina es Molly vieron con una especie como de rumiar permanente que está pensando en este caso mucho más organizadamente sobre su propia sobre su propia vida para cerrar hoy no vamos a leer iba a leer un fragmento del texto pero ya voy 50 minutos desastre les quería leer del final bueno pero antes les voy a leer una cita de Zaire como para terminar de cerrar esta idea de la poética de la oposición a lo estandarizado de la poética del rechazo por lo homogéneo esta cita también es de Piglia más adelante para discutir la poética interna de Zaire hay que considerar en primer término su toma de posición respecto del dilema contemporáneo de la novela que perdió su público que ese público fue ganado por la cultura de masas que la narración social patina sobre los medios que los medios crean un modelo de lo que es el éxito frente a esto Zaire responde con una poética de la negatividad constituyendo la escritura como un lugar de resistencia que no debe leerse en el contenido no va a haber un contenido de resistencia de oposición aun cuando lo social y lo político aparezcan cifrados en él va a aparecer como les decía que aparece el contexto la proscripción peronista en cicatrices aparece cifrado en el texto aparece esa resistencia en forma codificada si se quiere pero no van a ser su tema las novelas de Zaire no resisten a la sociedad por el hecho de que haya personajes que resistan sino porque oponen el modelo de la resistencia a la cultura de masas entendida como un espacio de manipulación se oponen perdón no, se oponen en la forma de los relatos y en las figuras de esos poetas y artistas me encanta esta idea me encanta que la idea de pensarlo como un espacio de resistencia a mí en esta especie como dije antes retaguardismo me encanta es una palabra bárbara que habita la poeta esta Adelina a la que sus propios o sea Tomati se acusa de ser anticuada y demás para mí para mí se cifra una mirada sobre el mundo ¿no? y esa mirada sobre el mundo es en cierta medida irreconciliable la idea de que el arte es irreconciliable con el rumbo que ha tomado el mundo eso es lo que viene a significar la obra de Zagre en general y para mí en este caso muy particularmente Sombra sobre vidrio esmerilado que me parece una obra fenomenal para terminar entonces por lo menos les iba a leer bastante más pero por lo menos les voy a leer el final del cuento ¿sí? así lo compartimos prometo esta vez no me voy a poner a llorar la vez pasada fue leyendo la parte en la que ella mira y ve que Leopoldo está alisando los pantalones en el baño me conmovió tan hermosamente miren lo digo y otra vez me emociono es tan lindo bueno vamos a leer el último párrafo porque me parece hermoso y que habla un poco sobre la idea esta de la resistencia sé que lo que mamá quiso decirme antes de morir era que odiaba la vida odiamos la vida porque no puede vivirse y queremos vivir porque sabemos que vamos a morir pero lo que tiene un núcleo sólido piedra o hueso algo compacto y tejido apretadamente que pueda pulirse y modificarse con un ritmo diferente al ritmo de lo que pertenece a la muerte no puede morir la voz que escuchamos sonar desde dentro es incomprensible pero es la única voz y no hay más que eso excepción hecha de las caras vagamente conocidas y de los soles y de los planetas me parece muy justo que mamá odiara la vida pero pienso que si quiso decírmelo antes de morir no estaba tratando de hacerme una advertencia sino de pedirme una refutación creo que acá está condensada esta especie como de relación de necesaria tensión entre las ideas de la arte y la vida como de mutua dependencia y a la vez mutuo desprecio que viene a caracterizar un poco a Adelina como representación como corporización del rol de lo que es el artista y lo que el artista debe hacer con el mundo que lo rodea con el mundo circundante el mundo que se presenta como una serie de estandarizaciones permanentes muy bien cuidémonos mucho y nos vemos todos así como estamos bien la próxima